Pero te quiero preguntar esto, en algún momento en Rosario, esta historia viene hace tiempo y lo llegaron a usar para amenazarte como voy a hablar de esto y eso me parece tremendo, contame, contame eso. Eso fue en plena nota, no lo nombro porque mal ministro, eso pues se murió, fue un intendente cerquita de la ciudad de Rosario al que yo denuncié con prueba y efectivamente que tenía, era ñoqui en la Cámara de Diputados y que tenía a tres de sus familiares en la Cámara de Diputados. Entonces digo, mire, yo sé, y el tipo me dice, si yo cuento lo que yo sé de usted. Claro. Tenía 20. Maldito. Y quedé paralizado, no pude seguir la nota. No, 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 claro, porque además el miedo que tenías. Claro, porque era todo un tema, yo tengo 55, o sea, hace 30 años para atrás. Sí, 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 total. Pero eso fue un momento. No.